Las expectativas son muchas, pues en la Asociación de Mujeres Generaleñas esperan pronto comenzar con el proyecto de mejoras de la infraestructura de la parte más antigua de las instalaciones. Esto luego de que el Consejo de Desarrollo Rural Territorial de Pérez Celedón aprobara el año pasado el proyecto que presentó la agrupación para tener una estructura en mejores condiciones. En este momento se llevan a cabo los procesos administrativos y se esperaría que entre agosto y septiembre comience la construcción. La intención es realizar el cambio completo del piso de madera. Para la obra se recibirían unos 30 millones de colones. Bueno, estamos en este momento en un proceso de gestión administrativa previo a sacar la licitación. Entonces esperamos que en el mes de julio salga la licitación para que podamos comenzar a finales de agosto, principios de septiembre ya el trabajo completo. Es el cambio del piso, del piso de madera que tenía la primera parte de la Casa de la Mujer, cambiar el piso por una loza y reconstruir la instalación eléctrica de ese espacio. Son 117 metros cuadrados que se van a remodelar en ambas plantas. La otra parte del edificio está en buenas condiciones porque es una estructura más reciente. Las obras empezarían en el segundo semestre de este año. Debido a los trabajos que se llevarían a cabo, es que muchos de los cursos no se brindarán durante ese tiempo. Que quede segura, que quede ya adecuada a las necesidades y a lo que realmente podemos ofrecer a las mujeres en atención. Importante que la población beneficiada tenga paciencia porque se va a estar cerrando. Sí, va a estar cerrado por lo menos tres meses. ¿Qué esperaría una vez que concluya, doña Mariana? Hacer un bonito acto de inauguración y que podamos realmente consolidar el servicio por los años que nos restan. Bueno, que he dicho que se aprueba entonces por parte del Consejo. Sí, por parte del INDER. Estamos trabajando con ellos y realmente no hay cómo agradecer el reconocimiento que han hecho a la labor que la asociación ha venido realizando por tantos años. En la Casa de la Mujer están muy entusiasmados con este proyecto, con el fin de seguir atendiendo a la población, eso sí, en infraestructura que esté en óptimas condiciones.